Apa, apasionate, oh, con tu imaginación Si te despiertas temprano, no te vuelvas a dormir Tus sueños deben cumplirse para que seas feliz Tus sueños se hacen reales cuando pones corazón Y sienta a Dios en tu vida, nos llena de inspiración Apa, apasionate, apa, apasionate Aunque no escondas bien tu ilusión Apa, apasionate, apa, apasionate Pinta un mundo nuevo desde que te almas allá Dibújale unas personas que se parezcan al sol Brilla igual para todos, sin importar su nación Pintale muchos paisajes con el color del amor La de pato del cielo y de esperanza color Apa, apasionate, apa, apasionate A que nos contas bien tu ilusión Apa, apasionate, apa, apasionate Pinta un mundo nuevo desde cero al más allá Apa, apasionate, apa, apasionate Apa, apasionate, apa, apasionate Pinta un mundo nuevo desde cero al más allá Con tu imaginación Con tu imaginación Con tu imaginación Con tu imaginación Apasionate ¡Gracias por ver el video!